No Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán hermanos campechanos yucatecos y quintanarroenses Soy Jaime Novello, este es su programa Novelísimo y vamos a darle continuidad al programa, para mí interesantísimo que iniciamos la semana pasada con el arquitecto Ricardo Rivas Andrade quien con grados y experiencia mazónica nos ha venido a dar un resumen, no lo puedo llamar de otra manera de lo que son los conceptos mazónicos, lo que es la mazonería y en este segundo programa, Ricardo nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación Gracias Jaime, de nuevo En este segundo programa contamos también con la linda presencia de su hija, la licenciada María Elena Rivas Salinas María Elena, bienvenida al programa Novelísimo, gracias por aceptar la invitación Muchas gracias María Elena es, ya lo mencioné, hija del arquitecto Rivas, pero tiene un detalle especial que es evidente, es evidente ante ustedes televidentes Es joven y es mujer, y además joven mamá también ¿Un hijo? Dos Dos, ya tienes, mira Sí Qué bueno, congratulaciones y que Dios, el gran arquitecto del universo, te los conserve Muchísimas gracias Ella es miembro de la logia simbólica Las Hijas del Rey Salomón con el grado de compañera que es el segundo grado en la mazonería si no me equivoco Es correcto Pues empezamos en el orden de la caballerosidad contigo, María Elena ¿Cómo fue que te hiciste mazona? Bueno, independientemente de que por el aspecto de herencia Pero pudo no haber sido así ¿Qué te llamó la atención de la mazonería? Pues, en realidad, yo cuando era niña fui iniciada como hija de mazón, como lubetona Para mí siempre fue, en mi firma siempre tenía yo un signo, un símbolo Una identificación Una identificación, que a mí me gustó y quise conservarla a lo largo de mi vida, hasta mi vida adulta que llevo hasta ahora Y en una entrevista de trabajo coincidió que la persona que me entrevistó, que es ahora mi venerable maestra Ella identificó la firma y me preguntó que si estaba yo en alguna logia, que si era mazón Entonces, a mí me sorprendió mucho porque nunca nadie me había... No es común, además Sí, exacto Entonces, primero no supe qué contestar Y ella fue la que me invitó a ingresar a la logia Entonces, pues, fui con mi papá primero a preguntarle ¿Qué opinas? ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Y, pues, bueno, de ahí fue como se dio la ocasión para empezar ¿De esto hace cuántos años, Madelena? Esto hace apenas dos años O sea, es reciente Sí, es reciente ¿Y qué tal? ¿Te sientes bien dentro de la logia? ¿Estás sintiendo que recibes la enseñanza que tú esperabas? Independientemente, y tengo que insistir, de lo que en casa, pues, tu papá, como ya dijo, es mazón 24 horas Y no necesitas estar en un templo mazónico para practicar la mazonería Lo tienes que hacer todos los días, a todas horas, en tu vida cotidiana, con tu familia, en fin, tu mundo social y de trabajo Sí, siento que más bien me ha ayudado a embonar piezas de que aprendí, por ejemplo, en la enseñanza de mi papá De cómo crecí y todo lo que me enseñó Muchas piezas empezaron a ponerse en su lugar Y dije, ah, claro, entonces a esto se refería mi papá con tal enseñanza O sea, con muchas cosas en la vida, ¿no? De que fui creciendo y me decía, no, pues, para esto te puede ayudar esto Me daba consejos y ya cuando entré a la mazonería, muchas de esas piezas Fue que dije, claro, o sea, esta es la razón que yo en ese momento no entendía Pero funcionaba por alguna obra mágica que en ese momento para mí parecía, ¿no? Entonces, este, me ha ayudado mucho para entender muchas cosas que ya sabía, pero no entendía Como un rompecabezas un tanto desordenado, ¿no? Ah, de cuenta Y las cosas se empiezan a poner en orden Correcto Que además la palabra orden significa mucho, ¿no? Dentro de la mazonería Pues es una esencia, ¿no? Es una esencia dentro de la mazonería porque Pues es una manera de reconocer Una majestuosidad creada por el gran arquitecto del universo Y tener la oportunidad de poder aplicarla lo más virtuosamente posible El universo es orden El macrocosmos es orden El microcosmos es orden La naturaleza es orden Todo es orden Y los que venimos y desordenamos, echamos a perder las cosas Creemos que estamos en desorden Pero cada uno tiene una misión y una experiencia de vida en armonía con un todo Así como todo se mantiene en equilibrio y todo es justo y perfecto siempre Para que haya un bueno tiene que haber un malo, sino no hay equilibrio Para que haya un grande tiene que haber un chico Entonces siempre hay alguien que tiene que hacer el papel de chico o de grande Y en otro momento tal vez se puedan cambiar los papeles Pero la balanza siempre está en equilibrio Qué bien Y esto, con esto has crecido tú ¿Tú en casa hablabas de estas cosas? ¿O simplemente fue el ambiente que fuiste creando hasta cierto punto sin querer? Simplemente porque tienes pues la preparación más única que ostentas, ¿no? Mira, para resumirte y contestarte esta pregunta Es la primera vez que hablo de masonería en televisión o en público así Yo no hablo de masonería Yo vivo la masonería y la practico Como mejor me doy a entender, como mi nivel de conciencia me lo permita Y el ejemplo que yo pueda darte para que tú seas un mejor yo Es lo que voy a hacer nada más En mi casa aprendí a amar, a respetar Y es lo que he enseñado a mis hijos Amar y a respetarse a ellos mismos A ser libres pensadores A confiar en lo que ellos sientan en lo más profundo de su corazón Y de su sistema de creencias Y lo manifiesten de la manera más virtuosa posible Eso es lo que yo les enseñé Creo que con el ejemplo Nunca fueron predicaciones Bueno, por hacer una referencia también bíblica Que ya sabemos quién lo dijo Por sus hechos los conoceréis O sea, no es necesario estar teniendo dos morales Una hablada y otra en la práctica Haciendo cosas diferentes a lo que uno dice Pues qué bien que resumiste Así lo sentí Al decir, primera vez que hablo de esto en televisión Por lo tanto, lo considero no solamente un privilegio Para mí y para este programa Sino también Para que conozcan Pues al final este programa está para nuestros televidentes Que sepan que esa trascendencia que tú acabas de manifestar Se hace precisamente en honor a tu amor hacia la humanidad Así es Porque lo que queremos todos Y muchas veces no sabemos cómo Es de que mejorándome puedo mejorar al mundo Pero cómo puedo mejorar yo Si no tengo las herramientas Y en la masonería existe la simbología del uso de las herramientas Que creo que en el nivel de aprendices Donde empiezas con lo elemental, ¿no? El manejo de las herramientas Son las básicas que te van inculcando A efecto de que las pongas en práctica Y empieces tu avance masonico ¿Es así en la masonería también? ¿Donde te iniciaste? Sí, es así Y tus compañeros Que tampoco tienes que estar diciendo a todo el mundo Tu vocación o tu práctica amazónica En el mundo este normal que tú En el cual te mueves tanto el social Como el de jóvenes Que con toda seguridad te llevas con otros matrimonios Tan jóvenes como el que tú has formado ¿Encuentras alguna respuesta de esta cuestión? ¿Cuando logran identificar que tienes esta formación masonica o que la estás obteniendo? Creo que no mucha gente sabe Porque también como dijo mi papá No es algo que voy a platicar con la gente Oye, yo estoy en una logia más grande Claro Es algo que de manera personal aprendo Aprendo como mencionaste Trato y aprendo de ser una mejor persona para poder ser mejor con el mundo Entonces es como mejorar para poner mi granito de arena Y no sé si mucha gente Esté enterada quizá una o dos personas Que no son compañeras mías En la logia Pero Sí he notado Que desde que entré y empecé a aprender Este Mi comportamiento ha cambiado Mis amistades han cambiado Para, según yo Para bien Este, siempre mejorando Entonces Y he podido identificar más Qué es lo que me gusta Con qué gente me gusta relacionarme más Y este Sí Y vas encontrando esa acción y esa reacción Definitivamente Desde el punto de vista positivo Sí, sí, exacto Porque también cuando se da algo que no es bien recibido Pues no es que se deje de dar Sino que ya se tiene reserva en darlo, ¿no? Exacto Y puedo identificarlo Que anteriormente a lo mejor pasaban situaciones O estaba yo relacionándome con personas Que sin darme cuenta No que fueran malas Pero no eran No teníamos el mismo fin, digamos El mismo propósito El mismo camino Y este Y desde que entré Como que empiezo a notar Ciertos tipos de personas Con las que me gusta más relacionarme Son más Como yo De alguna manera Por así decirlo Que no necesariamente Tienen que tener Una práctica mazónica No necesariamente Lo son Lo son Desde el Desde la óptica de tu papá Que mencionó en el programa anterior Mazón no es el que Se inicia en la masonería Creo que así lo dijiste El mazón es el constructor El constructor de su propia vida El pulidor de su propia piedra ¿No? Así es A efecto de que Pueda brillar Y su primer beneficiado Si no me equivoco Es el mismo Fíjate que en esto De la alegoría de la piedra La piedra se va puliendo Y se va haciendo Nosotros la llamamos La piedra filosofal O sea La piedra cúbica De punta Esa piedra Se usa para Fundamentos O para El Cimiento Del templo Entonces Si entre más Sólida y bien construida Está esa piedra Va a poderse construir Un templo más grande Y más fuerte Más poderoso Sobre esa base Es por eso que Es el La manera De trabajar esa piedra Pero de igual manera Puedes dar un golpe fuerte Y romper la piedra Y hacerla más chiquita Entonces el golpe Debe de ser preciso Ni muy fuerte Ni muy débil Porque de menos Es defecto Y de más Es exceso Pero para eso Los maestros Están para orientar Los aprendices Para saber Cómo golpear la piedra Regresamos después Del corte Nuevamente En ese interesantísimo tema Nos ha ganado El corte El corte de la piedra Si queremos verlo También de esa manera Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera De Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto ¡Mare Publicidad! ¡Mare Publicidad! Let's come! ¡Mare Publicidad! Inclin娘 Nada hay mejor que amor correspondido Amor, solo se para con amor Nada hay mejor que amor correspondido En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampá 45, local 6 Cancún, Quintana Roo ¿Qué personajes históricos tenemos en el mundo o en México Que fueron o son grandes mazones que nos han dado algo a la humanidad en general o quizá en lo particular más cerca de nuestro entorno? De los que a mí me vienen a la cabeza Benito Juárez Por supuesto, ¿no? Pero hay muchos más ¿Nos podrías mencionar algunos de estos? Sí, claro que sí Mira, como te decía yo en el programa anterior La mazonería existe desde los principios de la civilización Entonces, siempre ha habido personas iniciadas, sacerdotes, maestros que han inculcado esta enseñanza y practicado la mazonería En la mazonería te encuentras, aprendes a aprender y a encontrar la esencia de las cosas El que encuentra la esencia de algo lo puede manejar, lo puede manipular como energía De tal manera que puede en un momento dado trascender Y que es lo que han hecho algunos de los personajes que a través de la historia y que han estado iniciados en la mazonería Que han comprendido esencias de la vida Y las han aplicado y han trascendido Y es por eso que ahora los conocemos Como, bueno, las casas reales de Europa La mayoría de todos pertenecen a la mazonería Científicos como Einstein Presidentes, Benjamín Franklin, Abraham Lincoln Nixon, Nixon, Kennedy En nuestro país, la mayoría de los presidentes de nuestro país han sido mazones Los libertadores de América Martí, Simón Bolívar Simón Bolívar, José Martí Filósofos, pintores, Leonardo da Vinci Y se menciona también que perteneció a una logia egipcia Que se practicaba y se iniciaba en la gran pirámide de Keops El maestro Jesús Nuestro hijo de Dios Padre de María Y que en la mayoría de los libros hay una ausencia de los 12 años a los 30 Luego vuelve a aparecer a los 30 para hacer su predicamiento Su predicación Su predica Su predica Y el sacrificio Y se dice que de los 12 a los 30 fue a Egipto, a Giza Donde él fue iniciado y aprendió los misterios de Leucis Y ahí, bueno, pues él se inició Tenemos también a Leonardo da Vinci Tenemos también, Keke además nos ha dado unas grandes sorpresas últimamente La obra de Leonardo, ¿no? Con todas esas revelaciones que de repente se nos presentan Y más otras que no son tan populares Que él tuvo visiones y contactos, por ejemplo, extraterrestres En el que, en sus cuadros, pintan los extraterrestres Y no los vemos porque están velados Pero es muy interesante Les recomiendo en History Channel, en el internet Buscar alienígenas ancestrales Ahí vienen unos capítulos extraordinarios ¿Alienígenas qué? Ancestrales Ancestrales Sí Son capítulos extraordinarios Y bueno, grandes personajes de nuestra historia Como Juárez, como Maximiliano De quien últimamente se descubrió Que murió a los 104 años En El Salvador ¿No fue fusilado? No fue fusilado por Juárez Porque ahí, a mí, desde que me dijeron que lo había matado Juárez Algo no me caía 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 ¿Cómo un hermano mazón va a matar a otro hermano mazón? No lo mató Le dio el salvaguardia Y fue otro personaje Que se hizo pasar por Maximiliano Y encontraron y hicieron pruebas de ADN Que es Maximiliano Y murió de 104 años en El Salvador Tremenda noticia nos estás dando ¿No? Valía la pena profundizar en eso Pero siempre Siempre me había llamado la atención Lo mismo que fue a ti Como también la historia que me hicieron De un corsario O sea, que tenía patente Para asaltar en el mar No era un pirata Era un corsario Patente de corso ¿No? Que había que distinguir en ello Y asalta un barco español Y el capitán del barco español Era un hermano mazón Del corsario Se identifica y lo deja ir No lo atacó Y esto significa Cuestiones de una De un profundo sentimiento De hermandad Así es Porque siempre hay todos Por más que Nuestra conducta sea justamente reprensible Tenemos Una segunda oportunidad ¿Cómo ves eso? Excelente Muy bien Excelente Pero además de De María Elena Perdón Sí En el En el En ese sentido De que siempre queremos Justicia para nosotros Castigo para el que nos haya lastimado También creo yo Que la elevación Que provoca La práctica Amazónica Es que en ese sentido También Nosotros Con querer Sin querer Hayamos hecho daño A alguien Y queremos También que nos den Una segunda oportunidad Para efecto De corregir Algún daño Que se haya Provocado ¿No? Fíjate Jaime Que a manera de resumen Como estamos trabajando Todo aquí así Después de mis 33 años De estar estudiando Y trabajando Y aprendiendo De la metafísica Y de Una variedad De De conocimiento Y lectura Que se me ha presentado Y que he tenido La oportunidad De 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 recibir Te puedo decir Una cosa Como resumen De toda mi vida Amazónica Que He aprendido A no juzgar He aprendido A observar A no juzgar Y a saber Que todo es justo Y perfecto Y por una razón Y que si tú eres verde Y yo amarillo Y no combinamos No por ser yo amarillo Voy a creer Que tú seas amarillo Simplemente tú eres verde Y seguramente eres feliz Entre los verdes Y si yo no soy feliz Con los verdes No voy a cambiarte Sino voy a darme la vuelta Y me voy a ir con los amarillos Y voy a dejar Que todo Siga siempre Su camino Y su función De acuerdo A un orden superior Que no voy a ser yo Quien me ponga a juzgar Y eso me ha permitido Ser más feliz Que creo que es uno De los objetivos De la vida Ser más feliz Y vivir más En paz Conmigo mismo No juzgar Observar Y dejar que las cosas Sean como son Y buscar Siempre un mejor Funcionamiento Mi palabra clave ahora Esto funciona O no funciona Con lo que yo soy Y con lo que yo pienso Si no funciona Busco lo que me funcione No trato de cambiar Lo demás No alteras Lo que alguien creó Así es Que además Como tengo Fe y conocimiento Del gran arquitecto Del universo No lo juzgo Creo que todo Es justo y perfecto Muy bien Ricardo Pues María Elena Ya terminamos El segundo programa Me gustaría Que tú le mandes Un mensaje A la juventud Que nos obsequia Su atención También Y joven No solamente Es el que Cronológicamente Lo es Sino también El joven Que así se siente Independientemente De la edad Que tenga Y que nos digas Algo Como despedida De este programa Pues ¿Qué te puedo decir? Yo creo que Lo más importante Es siempre Ser felices Poder Vivir Lo que quieres Como quieres Cuando quieres Porque A veces Nos damos cuenta Ya muy tarde Entonces Y muy tarde Puede ser de 20 O puede ser de 100 ¿No? Para dependiendo Cuál es tu objetivo Entonces Que todos Los jóvenes De todas las edades Que vivan Lo que les gusta Lo que quieren Este Y sean felices Porque es la mejor manera Y la más sencilla De vivir la vida Yo creo Muy bien Me encantó Pues Muchísimas gracias Por Por haber aceptado La invitación Estimado Ricardo María Elena Siempre Será un gusto Saludarles Y Vuelvo a insistir En que Este privilegio Nunca Dejaré de Agradecerlo Que Hayas aceptado Esta invitación Y haber dicho Lo que dijiste Ricardo Me dio Muchísimo gusto Y adornado Aquí El programa Y Con la Linda presencia De tu hija Que también Nos ha venido A manifestar Con tus palabras Y con la Brevedad De lo que De lo que Te da Tu preparación Mazónica Que ya dijiste En que grado Estás Pero si Un mensaje Muy claro También Les agradezco Muchísimo Espero en alguna Ocasión Volverlos a tener Aquí de invitados Posiblemente Para algunas Cuestiones De carácter Más específico Me gustaría Algo De que Como participaron O han participado Los mazones En aquellos Hechos históricos Que cambiaron A la humanidad Hablaste del Presidente Abraham Lincoln Hablaste De Benjamin Franklin Hablaste De los libertadores De América Hablaste De un episodio Muy cercano A nosotros Como Benito Juárez Y Maximiliano Y quizá Estos temas Son Chispitas Que vuelven A prender Una bonita Flama Con la cual Alumbrarnos Pues ha sido Un honor Y un gusto Siempre estar contigo Porque sabes Que te sabes Dar a querer Y respetar Y es un honor Siempre Darnos la oportunidad De poder ser Tu amigo Ay que amable Pues con eso Despedimos el programa Mis estimados Televidentes y amigos Muchas gracias Por la preferencia De su atención Hasta la próxima Si te gustan Si te gustan Todo, todo acabó.